Viernes 9 de marzo, vuelve una de las noches más clásicas de Level. Noche a septiembre. El espumante que más regalos te da. Reveras, merchandising, promociones, degustaciones durante toda la noche. Noche a septiembre, este viernes en Level KL. DJ invitado, Edu Toro. No te quedes afuera. Solo Level. Only Level. ¡Gracias!